Hoy, piso no abriste este foro, que ya pido que hoy, que ahora lo hacen más bien, aquí lo canta bien, lo son Andrés, lo que la aventura, lo que más lo empujero a la ciudad que es. Y hoy, piso no aburrido, por ejemplo, por un golpe de retiro, por una velocidad en la ciudad, pero todos han tratado la oportunidad de salir, y decir que es lo que estamos haciendo, que estamos avanzando, cuáles son los propietarios del gobierno, por qué es lo más comprometido y que estamos fallando, y ahora ha sido un ejercicio donde muy claramente podamos cambiar todo tenemos que hacer para formar este país generalmente en un referente del turismo náutico a niveles ciudadanos y a niveles de cabina es cierto que tenemos como demoramiento nacional volver a Colombia un referente ciudadanos y un referente de turismo es una cosa que se utilizamos ahora que es normal es lo que se utilizan el turismo el ministerio principal de la zona mundial para dios cero de tu luna es decir de mis álbumes y tal hoy día hay que diría que me美味as en mi audiencia y esta es mi mujer que no me revela que no es el mundial para el territorio a los que ya si me parece que es como falta de política No parece con Colombia tan rico en agua, con 4 centímetros o algo más, y además una porción de ciudades bastante importante. El medio de la izquierda de la ciudad tiene que tener una consulta clara que mantiene a todo el mundo desde el espacio de la ciudad. Por esa razón, hicimos un recorrido que yo he empezado a utilizar antes de hacer una. Las graves se tomaban desde la alta reducida hasta el caída de la Ciudad de Panamá, pudo haber ocurrido una caracterización de cada unicitos en el caído. Se dirigió a la zona del Pacífico. Desde la zona del norte de la Ciudad de Panamá hasta que más que la Ciudad de Ecuador hubo haber ocurrido por cada dos milímetros y coches de cada unidad para identificar el punto y el que le encontraron. que el poder de hacer algo de la hipertensión, a ver si podemos llegar. Hicimos una forma de análisis del maestro rebugatorio de Cirocólogos. Encontramos en su vida de los desilogios, situaciones como aranciones en el baile, con el depósito de maquinaria, de embarcaciones, con el régimen político de abandonamiento, que ahora sigue siendo todavía tanto competitivo en el contexto de lo que tenemos en el país de Italia. Es una ciudad de además de un país como Colombia, que ha tenido la religión de la pobreza en dos años, y que ahora caminando a tener un placer que no hay veces más facilidad, busque una oportunidad de mayor pascimiento mayoroso en sus mares y en sus ríos. Y es que pasa en España y en los otros países. Luego, uno de los países con mayor actividad, en la Oficina, como en el Caribe. Eso ha pasado en Estados Unidos. Y eso ha pasado en otros países en la región, en Panamá, en Costa Rica, en República Dominicana, en la Unión Europea y en Venezuela. Por eso, un país con Colombia no puede disposición a la compañía de Tienes. Y eso refiere la soberancia, se refiere el país de la Ciencia y se refiere la decisión. Por eso no, este foro y este encuentro, tiene que sentir para empezar en la realidad de la compañía de Tienes y la compañía de Tienes. El ciudadano de Tienes y la compañía de Tienes. El ciudadano de Tienes y la compañía de Tienes y la compañía de Tienes y la compañía de Tienes. Fue mayor pregunta, ¿qué quiero, gracias a todas las preguntas? Si me muestra mi particulares, me hable en esto. Yo llegué con todo el tema. Los ciudadanos, Luego, yo llegué con todas las preguntas. O sea, hay una aeronave de Tienes y son. el grupo de Tienes y los ríos, me han firmado en la mañana. Las armas y las cosas que no hay nada. y creer en los comités que organizan y las que pueden coordinar las actividades alrededor de las claves y a seguir en los alcaldes municipales en las que dicen y dicen que por constitucionalmente corresponde a la Armada Nacional de Turismo y se tiene que decir como el director de la Política Nacional de Turismo para el procedimiento económico de los espacios de forma de la Pública y se puede generar el más bienvenido hoy también tendremos el uso de los espacios de clave justamente para poder al titular entre todos de acuerdo a la responsabilidad que alguien tiene como lograr el mayor beneficio del mayor precio que va a tener y será uno de los espacios de mejor para el primer caso es el que interesa de hoy que han dicho que son veces de un grupo de los espacios que han hecho con el grupo de tratados que tenemos en los espacios y más tres monedores que han tenido que ser un millón alzado para las personas que les sabían con un plan en los hombres para poder sentar ciudadanos a comprar los recursos que requieren para poder recuperar la recuperación de la paz. Lo que les permite robar una duda de más, es la realidad. El periodo ya es inicio, con el cual el país en el que ya es inerción tiene que aprender a la comunidad. Por otra razón, todos los que hemos escuchado también desde que formos de acelerar el desarrollo de la política de la comunidad, a nivel de los compatibles con el desarrollo de la política báutica, sino cómo van a enfrentar el problema real, presente, actual de la región de Cielo. Ahí está en el municipio de Cielo, donde presentamos el municipio de Cielo como parte de la red de Cielo de Cielo de Cielo de Santa Marta, que hemos iniciado en la distinción de la Cielo de Cielo que no se pone mal, ha ido avanzando. En este lado, no es posiblemente, como ha ido cada vez con un grupo de más claras, ya es más difícil, más allá de la distinción de la Cielo. Pero es igualmente valido el negocio de los objetivos por mandado de la ley. O igualmente valido el actuar de San Andrés, la que es la realidad, que es el presidente de Cielo de Cielo. Por eso, no con este gobierno, porque guardados y metían los datos de la Cielo, no con este gobierno, y también no con este gobierno. Y lo mismo que preparado, de manera sistemática, de manera sistemática, la Cielo de Cielo, es que no hay que tener un proceso de la Cielo, pero para la Cielo, no apoyamos en los fondos, que no hubieron que la Cielo de Cielo, especialmente el fondo de la región, para el cambio de la región. su privilegiación, que primero aceptan jornalismo, para obtener el asentado de una ciudad y la cultura de la ciudad. Toda toda manera, los hermanos y su al expresión, que afectan a los fracos, los lejos, las lejos de la ciudad. el Estado y nosotros no debemos atar a darles cartillas en una autoridad, desnacional y local, simplemente, desde que hemos hecho, para actuar en el proceso de encontrar una salida que se hace la gente y sabemos que es pacífico en la mesa que ahora que estamos preocupados en el que se hace la gente que lo encontremos con una salida con la gente y si no ha sido solamente la responsabilidad de una en el que se hace la gente en el que se hace la gente